La Visión Orgánica de la Iglesia Muy buena tarde hermanos y amigos de la Escuela de Alejandría. A continuación presentamos a ustedes el estudio La Visión Orgánica de la Iglesia. Esta es una serie de enseñanzas donde estaré hablando sobre aquella idea que nos propone el Nuevo Pacto, el Nuevo Testamento sobre la concepción que nos enseña la palabra sobre lo que significa el cuerpo de Cristo. Por eso se le denomina la Visión Orgánica de la Iglesia o también la Visión de la Iglesia como cuerpo de Cristo. Son sinónimos. La Visión Orgánica de la Iglesia y la Visión de la Iglesia como cuerpo de Cristo. Vamos a centrar esta enseñanza principalmente en tres pasajes de la Escritura. Por motivos de tiempo no los voy a leer. Me centraré particularmente en uno, pero les pido que los lean completos porque es necesario para que comprendan todo el espectro o al menos gran parte de lo que el Señor nos quiere enseñar. Estos pasajes son Carta a los Efesios capítulo 4 de los versículos 1 al 16 Capítulo 12 de la primera carta a los Corintios completo Es importante que lo lean completo Y capítulo 12 de la carta a los Romanos Son los tres capítulos sobre los que está engranada esta enseñanza Entonces es importante que los lean completos Me voy a centrar en esta parte inicial en el capítulo 12 de primera carta a los Corintios Pero tocaré aspectos de los otros textos y otros versículos puntuales Primeramente cuando hablamos del cuerpo de Cristo debemos identificar unas partes Inicialmente tenemos que decirlo con contundencia La cabeza del cuerpo de Cristo Según la escritura Es Cristo No es un ser humano No es otra cosa diferente Es Cristo La escritura lo dice empáticamente Podemos mirar esto en textos como Colosenses capítulo 1 versículo 18 El versículo 24 De hecho ese fragmento lo pueden leer Y aquí está ejemplificado Cristo Como cabeza de la iglesia El versículo 24 También podemos verlo en el capítulo 2 de la misma carta a los colosenses Capítulo 2, versículo 19 Y en la carta a los efesios capítulo 4, versículos 15 y 16 Se ejemplifica a Cristo como cabeza y se habla de unas partes No nos dice en detalle quiénes son esas partes Pero se habla de que ese cuerpo tiene una cabeza y unas partes Allí en la carta a los efesios está el famoso pasaje Donde dice que el Señor dio unos apóstoles a otros profetas A otros evangelistas y a otros pastores y maestros Esto tradicionalmente se ha entendido como una especie de jerarquía Y algunas traducciones no colaboran mucho Porque ponen una palabra allí como el Señor constituyó Pero resulta que la palabra más apropiada para traducir el griego Justamente es regaló, dio, es un obsequio Entonces estos personajes, según lo que nos está enseñando El Señor allí en el capítulo 4 de la carta a los efesios El Señor le regaló a la iglesia estos personajes Como propiedad de la iglesia, como órganos de la iglesia Para su edificación, para su crecimiento Entonces ese es el propósito de esas partes No son partes más importantes, son partes Son partes de la iglesia Y generalmente los identificamos con personas Y tradicionalmente es identificado como los dones ministeriales Según algunas enseñanzas teológicas Este capítulo 4 de la pistola a los efesios es importante Porque nos habla claramente del propósito de ese cuerpo Allí está muy bien explicado cuál es el propósito de este cuerpo Yo solamente voy a señalar algunas cositas Que me parece importante ponerles la lupa Entonces vamos por favor al capítulo 4 de la pistola a los efesios Y allí nos habla de que el propósito de esos miembros Llamémosles especiales Es la edificación de ese cuerpo Vamos al versículo 12 Y el versículo 12 dice así Con miras al equipamiento de los santos Para la obra del servicio, para la edificación del cuerpo de Cristo Esos órganos que están ejemplificados en el versículo 11 Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros Son para eso Para edificar, para construir ese cuerpo El Señor los usa para eso Pero también son órganos Lo vamos a ver en otros pasajes Ahora sí, centrémonos en ese capítulo 12 de 1 Corintios Los invito a que vamos allí Ese sí lo quiero leer completo O casi completo Vamos a leerlo desde el versículo 12 Porque está muy bien explicado Toda esa idea del cuerpo de Cristo Lo leo para ustedes Porque así como el cuerpo es uno Y tiene muchos miembros Pero todos los miembros del cuerpo Siendo muchos Es un solo cuerpo Así también Cristo Porque de hecho Todos fuimos bautizados En un solo espíritu Para ser un solo cuerpo Sean judíos o griegos Sean esclavos o libres Y a todos se nos dio a beber un mismo espíritu Porque en efecto El cuerpo no es un miembro Sino muchos Si dijera el pie Porque no soy mano No dependo del cuerpo No por eso Deja de ser del cuerpo Si todo el cuerpo fuera ojo ¿Dónde estaría la oreja? Si todo fuera oreja ¿Dónde estaría la nariz? Pero el caso es que Dios Ha colocado a cada uno De los miembros en el cuerpo Como Él quiso Y si todos fueran un solo miembro ¿Dónde estaría el cuerpo? Ahora los miembros a la verdad Son muchos Pero el cuerpo es uno solo Y no puede el ojo decir a la mano No te necesito Y tampoco la cabeza a los pies No tengo necesidad de vosotros Antes bien Los miembros del cuerpo Que parecen más débiles Son los más necesarios Y aquellos del cuerpo Que nos parecen menos dignos A estos cubrimos De mayor honor Y nuestras partes íntimas Son tratadas con mayor decoro Al contrario Nuestras partes más decorosas No tienen necesidad Así Dios compuso el cuerpo Dando más abundante honor Al que más le faltaba Para que no haya división en el cuerpo Sino que todos los miembros Se preocupen los unos por los otros De manera que si un miembro padece Todos los miembros Comparten el mismo padecimiento Y si un miembro recibe honra Todos los miembros se regocijan con él Y vosotros sois el cuerpo de Cristo Y miembros cada uno en parte Y a unos en efecto puso Dios en la iglesia Primero apóstoles Segundo profetas Tercero maestro Después poderes Después dones de sanaciones Dotes para ayudar Dotes para administrar Diversidad de lenguas Son todos apóstoles ¿Acaso todos son profetas? ¿Todos maestros? ¿Acaso todos hacen milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos en lenguas? ¿Interpretan todos? Vemos claramente una diversidad de funciones De funciones y de órganos Órganos diferentes Cada uno con una función diferente Pero todos necesitados los unos de los otros Eso es lo que nos ejemplifica claramente este pasaje En el capítulo 4 de la carta a los esbecios Se nos hablaba del propósito Del cuerpo de Cristo Del propósito Aquí ya nos están hablando de las funciones Y de la codependencia De cada órgano Con los otros órganos Quiero destacar simplemente Algunos versículos de este capítulo 12 De la primera carta a los corintios En los versículos 13 y 14 Se identifica quiénes son ese cuerpo Quiénes son ese cuerpo Y señala de una vez a la iglesia como cuerpo Porque está señalando a esos individuos creyentes En el versículo 18 Se nos dice que Dios es el que está construyendo ese cuerpo Que Dios es el que lo armó En el versículo 19 Lo quiero leer porque hay una advertencia allí Muy importante Muy importante Capítulo 12, versículo 19 De la primera carta de Corintios Si todos fueran un solo miembro ¿Dónde estaría el cuerpo? Se nos hace una advertencia allí Que el cuerpo no es un solo miembro Son muchos Por ende la necesidad De que todos los miembros Todos los órganos del cuerpo Funcionen Y el peligro De que uno solo sea el que funcione Porque entonces no hay un cuerpo funcionando Hay un miembro Hay un miembro Y eso es como que Voy a poner el ejemplo Que tal vez es un poco dramático Y sangriento De qué sería un hígado solo Puesto en una parte Pues un hígado solo Sería un hígado solo No un cuerpo Entonces es la importancia De que todo El cuerpo Funcione Por eso es que Debemos Empezar a ver con claridad El peligro De que un solo miembro funcione Y no todos Y eso es básicamente Lo que se hace En las reuniones cristianas Hoy De la denominación Que sea Un cuerpo Que no funciona Porque solo funciona un miembro Solo funciona un miembro O unos pocos Todos los demás Son una audiencia pacífica Y es difícil romper Esa tradición Pero es un deber Que lo hagamos Porque es lo que nos está enseñando La palabra La palabra nos está llamando A ser un cuerpo No a que solo sea un órgano Entonces eso es algo Que tenemos que empezar A ver con claridad Y a cambiar La palabra nos está poniendo El ejemplo Allí lo tenemos claramente Enunciado En el capítulo 12 De la primera carta de Corintios Entonces ¿Por qué En Los modelos eclesiásticos Que tenemos hoy en día Solo funciona un órgano O muy pocos No está funcionando el cuerpo No está funcionando el cuerpo Como el Señor quiere Sigamos adelante En el versículo 25 Del capítulo 12 De la primera carta de Corintios Se habla de esa codependencia De que ese cuerpo Se necesitan Unos miembros a otros Se nos dice Que todos esos órganos Son partes de ese cuerpo En el versículo 28 Quiero leer algo Porque se asemeja mucho Al versículo 11 Del capítulo 4 De Efesios Y dice Y a unos en efecto Puso Dios en la iglesia Primero apóstoles Segundo profetas Tercero maestros Después poderes Después dones de sanaciones Dotes para ayudar Dotes para administrar Diversidad de lenguas Allí está hablando De una configuración Ordinal Que obedece a un orden De aparición De esas funciones En el tiempo No tiene que ver Con jerarquía Entonces allí Allí estamos Desmitificando Esos órganos Como más importantes Sino que Empezaron a funcionar Empezaron a funcionar Y en ese orden Fueron empezando A funcionar En esa En ese modelo Que el Señor Fue edificando Y ha ido edificando A través De los siglos Pero no tiene que ver Con jerarquía Ese es un error Que tenemos que empezar A romper Y lo vamos a ver En la segunda parte De esta enseñanza Con otros Otros pasajes De cómo el Señor No hizo de la iglesia Una jerarquía Eso lo hicimos Los hombres Eso lo hicimos Los hombres Pero el Señor No pensó En un modelo jerarquico Pensó en un modelo Orgánico Y es lo que nos está Ejemplificando El apóstol Pablo Allí en el capítulo 12 De Corintios Ahora pasemos A analizar El capítulo 12 De la carta A los romanos No lo voy a leer Por favor Ustedes lo leen Voy a simplemente Focalizarme En unos Versículos Vamos por favor Al capítulo 12 De romanos Y vamos a leer Unos versículos Puntuales Yo vuelvo Y les repito Leanlo todo Pero Yo me quiero Focalizar En unos versículos Primeramente Capítulo 12 Versículo 4 Dice así Lo leo para ustedes Porque así como En un cuerpo Tenemos muchos miembros Pero no todos Los miembros Tienen La misma función Eso es clave Eso es clave En el cuerpo de Cristo Somos muchos miembros No todos Tienen la misma función Entonces se habla De esa diversidad De funciones Retrocediendo Al capítulo 12 De Primera carta A los corintios El apóstol Pablo Allí cataloga Las funciones Del Cuerpo de Cristo Las cataloga En tres En tres Esto lo encontramos En En los versículos Del 4 al 6 Del capítulo 12 De la primera Carta a los corintios ¿Cuáles son las Esos tres tipos De funciones? Pablo los denominó Los dones Los servicios Y las actividades No tengo tiempo Pues como De especificar Las La terminología Griega Que usa allí Pero allí está Claramente identificada Estos tres tipos De funciones Dones Servicios Y actividades Lo pueden ver allí Seguidamente Identificando Esa diversidad De funciones Y dejando claro Que no estamos Identificando Una jerarquía allí Sino una diversidad De funciones Vuelve a insistir El apóstol Pablo En el versículo 5 Lo leo para ustedes Así los muchos Somos un cuerpo En Cristo Y cada uno Miembros Los unos de los otros Otra vez vuelve a hablar De codependencia Y en el versículo 6 y 8 Leo para ustedes De manera que Teniendo diferentes dones Según la gracia Que nos fue dada Si es de profecía Úselo según La analogía De la fe Si el de servicio En el servicio El que enseña En la enseñanza El que exhorta En la exhortación El que comparte Con generosidad En que cuida El que cuida De los demás Con dedicación El que hace misericordia Con alegría Está hablando De esos dones Y obviamente Allí hay un asimilito Con esa separación Por tipos De funciones Que la recuerdo Dones Servicios Y actividades Esa es la separación Que hace El apóstol Pablo De esas funciones De los órganos También está ejemplificada Aquí en el capítulo 12 De la carta A los romanos Esta es pues Esa primera parte De esta enseñanza La visión orgánica De la iglesia Donde quería al menos Delimitar Lo que el nuevo pacto Nos enseña De que es esa visión Orgánica De la iglesia O La iglesia Como cuerpo De Cristo Muchas gracias Continuaremos En otro video Con la segunda parte De esta enseñanza Gracias 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 por ver el video.